Música Si llego a morir primero, hay que me empiece con rumba, es mi último deseo, los pido como sonero, no habrá el odio ni llanto, que me den vida en salsero, los pido de corazón, porque yo soy buen rumbero, que le partan agua al diente, que no me diores vigente, para que en mi no hayan penas, y me encierren diferente, para que en mi no hayan penas, y me encierren diferente, que a mi no me hagan no venas, solo quiero que me canten, que en mi tumba un letrero, fue rumbero y elegante, que en mi tumba un letrero, fue rumbero y elegante. Música